¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, por un lado, silencio y por otro lado, también, luego, vuestra participación, que a vosotros os gusta mucho participar en las distintas actividades que realizamos en el centro. ¿Vale? Y por último, respetamos siempre los dos de palabras, por favor. ¿Quién es claro? Bueno, pues yo quiero empezar felicitando al grupo porque os puedo asegurar que es un gustazo venir a una ola en el que la gente tiene su tiempito aceptado para colocarse, pero después, pues soy gente respetuosa y es muy agradable y yo me siento muy bien, me he sentido muy bien desde que he entrado. Os cuento un poquito más de quién soy yo y de dónde vengo, a dónde venga el ayuntamiento. El ayuntamiento, que es la casa de toda la gente, del pueblo, ¿vale? Tiene un área que es el área de igualdad. El área de igualdad tiene un servicio que es un servicio que se llama Centro de Información a la Mujer, en el que trabajamos con mujeres y con hombres, ¿vale? Los nombres no los hemos puesto nosotras. ¿Cuál es el objetivo del área de igualdad? Pues casi, casi, casi justo lo contrario de su nombre. Nosotras no trabajamos, a mí no me paga la gente de Tomárez para que yo trabaje y que todo el mundo seamos igual. No. Me pagan para que tengamos el mismo derecho reconocido a ser diferentes. Que dé igual la estatura, la edad, la religión, la ideología, el país, del que se sea, que se sea hombre o mujer, lo mismo. Que tengamos el mismo derecho a ser diferentes. Qué cosa más rara, parece un poquillo, que eso suena un poco raro, ¿no? Y entonces, esto de la igualdad, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues tiene que ver con que nosotras trabajamos para que tengamos el mismo derecho, que seamos iguales, eso sí. Iguales ante la ley, iguales en oportunidades, iguales en ese tipo de cosas. Luego, entonces, si trabajamos para que seamos iguales ante la ley, tengamos las mismas oportunidades, pero que tengamos el derecho reconocido a ser diferentes, a la hora de tratarnos, ¿cómo se nos tiene que tratar? Si estamos diciendo que se nos reconozca el derecho a ser diferente, no se nos debe tratar igual. ¿A que no? Eso se llama que se nos dé un trato igualitario. Nosotras no queremos, nos parece que es injusto tratar igual a gente, desigual. Creemos que cada persona hay que tratarla, pues ¿cómo hay que tratarla? Pues si una persona tiene unas necesidades, apoyarle, cubrirle esas necesidades. Si otra tiene otra, pues otras necesidades. ¿Está claro esto? Fijaros, que hemos hablado de dos cosas, de la igualdad y de la diferencia, el ser diferente. Pero diferentes no por comparación. Esta es más alta que esta, esta persona es más alta que esta, esta persona tiene gafas y esta no las tiene. No, diferente porque cada persona es como es. A lo largo de la vida de una persona, en este caso, de la gente que estamos en este grupo, ni ha habido, ni hay, ni va a haber jamás, nadie igual que ninguna, ninguna de las personas que estamos aquí. Yo cuando hablo utilizo mucho el término referido a personas, sentidos incluidos los chicos, por favor. ¿Vale? Ninguna persona jamás en el mundo como nadie de las personas que estamos aquí. ¿Eso qué quiere decir? Fijaros, porque esto es una idea de fuerza que es maria. Nunca va a haber en la vida nadie como yo. Ni como tú, ni como tú, ni como tú. Luego, tú, 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 cada uno de vosotros o de vosotros. O yo somos personas únicas. Lo único que hace falta es que yo me lo crea. Y yo me lo creo, de mí me lo creo. Entonces, empieza a creérselo, empieza a creérselo, porque estáis en una edad en la que empezáis a formaros como personas de otra manera, ¿vale? Hasta ahora ha habido quien ha cuidado de vosotras y de vosotros, vuestras madres, vuestros padres, gente de la familia, las tutoras, los tutores. Pero cuando se entran en el instituto, la vida empieza a llevarnos, a construirnos de otra manera. ¿Vosotros tenéis clases de cómo se hace una persona? De cómo, qué cosas es conveniente que se hagan, cómo aprendemos a cuidar de nosotros. ¿Tenéis clases de eso? No. ¿En la familia? ¿En el pueblo? ¿En el instituto? Yo no lo entiendo. Algún día vosotras y vosotros vais a decidir cómo se organiza el mundo. A mí me encantará que os acordéis de este momento y lo tengáis en cuenta. Porque hay momentos que se pasan un poquillo complicados la visita. Y a mí me corresponde cuidar de mí. Esto tiene muchas ventajas y tiene incomodidades. Por ejemplo, yo debo hacerme responsable de mis cosas, de lo mío. Ahora estamos hablando de cada persona. Luego vamos a hablar de la relación. ¿Vale? Y vamos a pasar a Susana. ¿Vale? Susana. ¿Quién es Susana? ¿Quién es Susana? ¿Quién es Susana? Que cada persona tiene que ocuparse de lo suyo. Y, por ejemplo, seguro que tenéis reparto de tareas en vuestra casa. Seguro, sí. ¿A que sí? Y las madres muchas veces que tenemos dicho, oye, haz tu cama antes de irte. Luego llega la madre y dice, espérate, y arregla la cama. ¿O no? Si eso pasa, es bueno que le digamos a nuestras madres que respeten nuestro espacio, que nosotros sabemos hacer nuestra cama. Y, si no, que nos enseñen cómo hacer libertad. ¿Y esto de la libertad qué es? A ver, alguien que defina qué es la libertad. Mira. Ser libre para hacer tus propias decisiones. Ser libre para tomar tus propias decisiones. ¿No? ¿Puedes aclarar un poquito más eso de libre? Eso de, yo soy libre para tomar mis decisiones. ¿Y cómo lo concretas? Ponnos un ejemplo. Pues, si vas a un sitio a comprar, pues, ser libre de comprar lo que quieras. Te reconoces el derecho a comprar lo que quieras, ¿vale? Y le reconocemos el derecho a otras personas a comprar lo que quieras, ¿vale? Eso, por ejemplo, es libertad. ¿Cómo manifiesto yo mi libertad con mi grupo de amigos y de amigos? Un ejemplo. Pues, es que te puedes juntar con el grupo que quieras. Te puedes juntar con la gente que quieras. Pero, ¿te tienes que juntar solo con una gente? No. Tenemos la libertad de podernos juntar con varios grupos. Eso no quiere decir que yo no quiera un grupo. Es que un día estoy con uno, otro día puedo estar con otra gente. Y así mi mundo de amistades va siendo amplio. Esto tiene una ventaja. Os cuento un truco. Que luego mi grupo de amistades será en verano y yo no me quedo sola o solo, ¿vale? Pero vamos a ir un poquito más allá. Llegamos a sitios como son los institutos, ¿vale? Y en el instituto muchas veces el profesorado nos pide o el orientador del centro, en este caso, que es un orientador, nos pide que opinemos muy cerca de cosas. Os preguntan muchas veces, ¿sí o no? ¿Vale? Y alguien se ha ocupado de conocer cuáles son vuestros derechos, porque conociendo nuestros derechos, nuestra libertad nos da más autoestima, más independencia. Pues yo os invito a que preguntéis cuáles son vuestros derechos aquí en el instituto, si podéis formar un grupo que esté legalizado, una asociación de alumnos y alumnas. ¿Y eso para qué? Pues para poder solicitar, yo a esto le llamo pedir en pandilla, pedir mucha gente juntas, que es solicitar cosas, un grupo de gente, pacíficamente, por las buenas, organizar cosas, que os gusten a vosotras en horas del recreo. ¿Sabéis que el instituto, que es la Consejería de Educación, que es el Instituto Andaluz de la Juventud, tiene recursos económicos para gente como vosotras y vosotros? Pues aquí está el punto, encuéntrate, que se ha puesto hoy en marcha aquí en el recreo, van a venir los viernes por la mañana, que podéis preguntarle. Cada cosa de esas que vayáis dando, que es para vosotras y para vosotros, desde vosotras y vosotros, os va dando libertad. Bueno, y ahora, nosotras tenemos libertad y nos relacionamos con gente. ¿Qué utilizamos nosotras, las personas, para relacionarnos unas con otras? ¿Cómo lo hacemos? ¿Mediante qué? El lenguaje. El lenguaje. Eso es una forma de comunicación. ¿De acuerdo? Pero no hay solo una forma de comunicación, hay muchas formas de comunicación. La vamos a meter en dos sacos grandes, la comunicación verbal, el lenguaje, las palabras, le vamos a dejar aparte, y la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, sabemos todo el mundo lo que es, los gestos, las... Sí, vale, entonces, tiene dos bolsas grandes dentro. Una es la comunicación kinésica, que tiene que ver con eso, que lo vamos a dejar hoy aparte, que entran los gestos, las sonrisas, las miradas, los movimientos de manos, ¿vale? Él me doy la vuelta, él hago un gesto así, si yo digo, yo estoy hablando contigo, tú me dices algo y yo hago así, ¿tú qué piensas? Que yo te estoy diciendo, aunque no diga palabras, te estoy diciendo, todos esos gestos forman parte de la kinésica. Pero hay otra comunicación que es muy importante, porque define un espacio de libertad muy interesante en las personas, y es la comunicación prosémica. ¿Habéis oído hablar alguna vez de ella? ¿A qué os suena eso? ¿De qué podemos estar hablando? Lo puedo decir, pero no... Prosémica. ¿Os suena un poquito a proximidad? ¿A proximidad os suena? ¿Vale? La comunicación prosémica es la comunicación que utilizamos, la física, la distancia que ponemos del resto de las personas cuando nos comunicamos verbalmente con ellas. No por teléfono, ni por las redes sociales, no, verbalmente. Entonces, con cada persona, si lo pensáis, a cada persona existen varios tipos de comunicaciones prosémicas, pero ¿de qué va a depender la cercanía o el alejamiento que pongamos una persona? ¿De la confianza que tenga? De la confianza. ¿De la confianza que tenga? De la confianza que se tenga. ¿Del tiempo que ha echado con él? Del tiempo que se ha estado con una persona. ¿Está claro? ¿Tenéis alguna duda con respecto a esto? ¿Por qué esto es un hijo? Gracias.